Cell Design, el máster en inteligencia creativa, diseño y comunicación que ofrece esta sección. Y seguimos hablando de escultura porque hemos querido conocer más de cerca al artista José González Onieva. El escultor es un conocido de los madrileños. Su obra fue expuesta en el Jardín Botánico de la capital. Me encanta la naturaleza y entonces un día en la playa, no me acuerdo cómo fue, unos palos que hice, me puse a hacer ahí aburrido con los perros a hacer algo y de ahí surgió la idea. Y empecé con equilibrios, al principio pruebas en cera y a partir de ese momento todo lo que he hecho es un equilibrio. Me divierte que tenga equilibrio. El equilibrio es, tienes una escultura en tu casa y estás distraído y le das un golpecito y se mueve. Si la tienes en el jardín en el exterior y es un árbol, los días de viento es fascinante cómo se mueven. Fui a empezar Bellas Artes y por temas de índole familiar acabé, no sé cómo, haciendo la mili y de la mili cunef. Y en cunef estuve tres años, que es lo que duraba entonces cunef. De ahí me fui a la universidad el cuarto año y afortunadamente en cuarto lo dejé. Yo intento ser riguroso en mi trabajo pero de repente me largo, me voy al sur con mis perros y me encanta estar ahí y darme mi paseíto, tocando el trabajo pero también me encanta disfrutar. Self Design, el máster en inteligencia creativa, diseño y comunicación te ha ofrecido esta sección.